Hay algo muy importante que quiero aclarar. Mi madre era muy buena persona, con valores morales, muy amable. Cuando se convirtió en agente doble, fue muy arriesgado, porque sabía que la podían matar, tanto unos como otros. Fueron motivos emocionales. Ella siempre actuó con corazón, y por eso se convirtió en la reina de corazón.